qué tal amigos sean bienvenidos a stefany biker amigos hoy vamos a iniciar con la observación número 33 amigos que rápido te invito a que te suscribas a mis redes sociales estoy como stefany biker en instagram y en facebook amigos aquí abajito les voy a dejar el link para que me vayan a seguir te invito a que te suscribas a mi canal si aún todavía no lo has hecho amigos les quiero dar las gracias porque hemos estado creciendo muchísimas 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 gracias amigos de verdad que esto no sería posible si ustedes de verdad no se suscribieran al canal amigos de verdad muchas pero muchas gracias así que vamos a comenzar y se le descompuso amigos vamos vamos mira lo chido de ese chavo es que tres hombres le están ayudando la verdad imagínense uno solo si no hubiera tenido quien le ayudara si me hubiera bajado a empujarlo ayudarle al muchacho pero dime quien lo ayude viento oh amigos vean este espejo de este carro como esta está bien estampado yo creo que le aventaron un sabique o sepa dios vean amigos está bien pasado acaso quieres morirte krillin chale oh rayos que voltearía pero está bien peligrosa esta amigos me despido me despido me despido me despido luego ¡Suscríbete al canal! 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 acá, un gran saludo de aquí hasta allá y por último el siguiente saludo es para Daniel dice que si, si le voy a mandar saludos, claro que si, amigo Daniel, así que te envío un gran saludo, amigos espero que de verdad este video les haya gustado, que les haya gustado los saludos así que nos vemos en el siguiente video amigos, cuídense mucho bye chau